Exa TV, el canal número uno de música pop, videos y tendencias, ahora en 17 países de Latinoamérica y nuevos contenidos, nuevos contenidos, nuevos conductores, nuevos influencers, con tus programas favoritos, Urbánica, Exa, K-Pop, Acceso con Jessy Cervantes, Filixámetro, transmisiones en vivo desde nuestras plataformas y mucho más. Ponte Exa TV.